Para el noticiero TV Calle vamos a conversar con Javier Baleta, quien es el coordinador de la oficina de atención a las comunidades de la alcaldía del municipio de Varinas, para que nos hable en relación a los primeros juegos comunales nacionales que en Varinas inauguró el viceministro del deporte. Igualmente el viceministro de Educación. Javier, para que nos informe de esa actividad que van a continuar. Sí, por instrucciones de nuestra alcaldesa Nancy Pérez, con el apoyo de nuestro gobernador y líder político de la Revolución de Varinas, los juegos están bastante organizándose por parroquia. Yo quiero aprovechar este importante medio para tener llamado a toda la dirigencia que haga vida social en las comunidades de Varinas, para que se integren en las disciplinas de ajedrez, voleibol, basquetbol, fútbol sala, fútbolito, fútbol, 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 para que puedan integrarse y pasar por la oficina de funda comunal del estado, que es donde se puedan inscribir a través de las planillas. Vamos a hacer el llamado a las 14 parroquias que tenemos en Ciudad de Varinas, a los promotores nuestros de la oficina de apoyo comunal de la alcaldía, para hacer el llamado a la UBCH, a los CLAC, a los CLP, a los consejos comunales, a los jefes de calle, a las milicias, a Somo Venezuela, a todos los redes sociales, para que esos Juegos Nacionales sean bastante emotivos y bastante alegres, y que haya una buena participación de nuestros atletas a nivel del estado, para que, y que sea internacional, que esos Juegos sean de realidad, y que nuestra alcaldesa Nancy Pérez, y nuestros gobernadores del estado, estamos contando con ese apoyo para que esos Juegos sean unos Juegos bastante recreativos, y que nuestro estado, Varina, y especialmente Varina, sea inaugurada a nivel nacional como los Juegos del Deporte a nivel de las comunidades. Esta fueron las declaraciones de Javier Baleta, dirigente social y coordinador de la oficina de apoyo a las comunidades de la alcaldía del municipio de Varina. Para el noticiero TV Calle les reportó el licenciado Edesio García Sosa. En las cámaras, el licenciado Pedro Lares. ¡Gracias!